A todo juego, por La Deportiva. 21 con 36 minutos en todo el territorio nacional, 11 grados la temperatura que está rondando aquí por la ciudad de Lambaré, por el área central y también con Asunción. Qué linda nota el licenciado con un referente importante de lo que fue en aquella consagración de Paraguay, su primera Copa del Mundo, su segunda final consecutiva. Y bueno, después ya, como veníamos diciendo, ya se conoce lo que es la historia de Paraguay, en el cual no pudo estar en dos mundiales, por cuestiones que ya escapaban justamente a lo que era la federación en aquel tiempo. Pero Tito Pagliaro, una persona que estuvo presente en la primera conquista del Fútbol de Salón, Jorge. Y en el Fútbol de Salón se da algo singular, por decir de alguna forma. Los salonistas no festejamos los vicecampeonatos del mundo. Se salió vicecampeón en San Pablo en el año 82, se salió vicecampeón en Italia en el año 91, tampoco se festejó. Dos veces se salió vicecampeón en Colombia y en Bielorrusia, tampoco se festejó. Pero sí se festejaron los tres títulos mundiales, el de Australia en el 88, el de Paraguay acá en Asunción en el año 2003, y finalmente en el 2007 el certamen económico celebrado en Mendoza, República Argentina. Sí, y tal cuestión va que no solamente en la máxima categoría se da eso, porque también la exigencia ya va de las categorías menores. Si bien Paraguay no pudo consagrarse campeón en algún tiempo en el mundial anterior, antes que podamos salir campeón ahora justamente en Colombia, se dio la posibilidad que en el último mundial de la categoría para menores de 20 años, le pudimos eliminar a Colombia, selección en el cual no había ganado la final en el mundial que se había hecho en nuestro país, y jugamos la final contra la Argentina en el cual empezamos perdiendo, pero finalmente pudimos dar la vuelta en Colombia para lo que representa justamente ese cuarto título mundial 1, el primero a nivel de menores, licenciado. Así mismo fue, así mismo fue, aquella recordada selección categoría C20, donde Paraguay también se proclamó campeona del mundo. Y hablaba yo de la mentalidad del salonista paraguayo, porque en todos los torneos se prepara en forma conveniente y apuntando al objetivo que es lograr el título. Si por ahí no se gana la final, se sale segundo, el salonista no festeja. Viene con la cabeza baja considerando que fue un fracaso, porque el salonista va a buscar siempre el título. Es así, y nos tocó transmitir justamente aquella Copa del Mundo como único medio, como fue aquí en A Todos Juegos la deportiva en el 2015, en Bielorrusia, en el cual Paraguay llegó de manera invicta hasta la final, perdiendo estrepitosamente contra Colombia, y bueno, decíamos en aquel tiempo que todo título, o no conseguir el título en el fútbol de salón para Paraguay es un fracaso. Imagínate lo que fue en aquella oportunidad, cuando los menores también aquí, en la ciudad de Encarnación, perdieron el título, ¿cómo se vio la situación? Y muchas personas decían, no, ¿cómo van a criticar? ¿Cómo van a hacer? Entonces no, pero como vos decís, Jorge, es algo tan cierto, el que es salonista 100% considera que no se lee campeón, en cualquier categoría, ya sea primera división, o que sea también de menores, es un rotundo fracaso. Y el último Mundial se perdió la final contra Argentina, un equipo que normalmente nosotros siempre lo superábamos, se reforzó Argentina con algunos jugadores de Fusal, nosotros por capricho que era la dirigente no hicimos lo mismo, nos fuimos con un equipo netamente de jugadores de fútbol de salón, pudiendo haber reforzado con algunos jugadores de Fusal para llevar la mejor representación, y a un equipo súper accesible, como era Argentina, nos dimos lastimosamente la posibilidad de que nos ganen y que ellos se colonen campeón. Cuando creo que de todos los torneos mundiales que yo he visto y he podido participar, lastimosamente este era el más accesible, la selección de Argentina, como para lograr el tetracampeonato, y se perdió la ocasión quizás por falta de capacidad dirigencial. Sí, y aparte, agregando lo que está mencionando, en ese semifinal que caímos contra la Argentina, se dio por primera vez que nos ganó en una Copa del Mundo, imagínate la superioridad con la que teníamos, o que ya contábamos con la cuestión de las estadísticas, es cierto, las estadísticas se suele decir que están para romperse, pero en esa ocasión, lastimosamente, Paraguay, como bien lo dijiste, y lo remarco y lo subrayo y lo pongo en negrita, teniendo la magnífica chance de conseguir el cuarto título mundial, en el cual tu máximo oponente, como lo es Colombia, no estaba llegando a instancias finales, me parece que ahí Paraguay lo tenía, como se suele decir, a merced, un nuevo título, pero lastimosamente caímos ante una selección argentina que se preparó, con todas las letras, para ganar su campeonato, cosa que se tomaba en una sed de revancha, si vamos a llamarla así, en aquella recordada, en aquel recordado campeonato en Mendoza del 2007, licenciado. Sí, donde le ganamos 1-0 la final con gol de Rubén Núñez. ¿Y qué te va a decir si cambiamos un poquito de deporte, analizamos un poquito lo que se viene en cuanto al fútbol, Cache? Cómo no, cómo no, hoy doble partido amistoso, Olimpia contra San Lorenzo, o antes San Lorenzo, mejor dicho, ambos partidos se jugaron en el Manuel Ferreira, el compromiso por la mañana, triunfo del deportivo San Lorenzo por 3-1, y por la tarde, victoria de Olimpia, 4-1 ante San Lorenzo Jorge. Sí, el encuentro de la mañana fue con prácticamente todos los componentes de los planteles titulares, solamente faltaron Sergio Tálvaro y Roque Santa Cruz, algo sentido se están recuperando, no pudieron estar en la plantilla principal de Olimpia, y todo el potencial presentó San Lorenzo, una victoria contundente, tres tantos contra uno, se pudo apreciar a través de las imágenes de la televisión, un dominio total por parte del equipo rayadito de San Lorenzo, el canal de la Olimpia fue el que pasó las imágenes de este partido, y Olimpia se lo nota todavía bastante duro en el aspecto físico, evidentemente están saliendo de la pretemporada exigente que tuvieron, y vamos a ver, hay que trabajar rápido porque ya estamos prácticamente a 10 días del inicio del certamen, y tienen que trabajarlos, principalmente los preparadores físicos, en una tarea de ablandamiento, y darle mayor velocidad dinámica a ese plantel. Sí, en el primer compromiso los goles fueron a los 10 minutos del primer tiempo, Ignacio Miño para San Lorenzo lo ganaba 1-0, el cuadro rayadito, luego empató por intermedio de Richard Ortiz a los 35 minutos de ese primer tiempo, así finalizó esa primera etapa, luego en el segundo tiempo con los respectivos cambios a los 55 del segundo tiempo, Jorge Salinas, el segundo para el esportivo San Lorenzo, y puso cifras definitivas al Cáceres, para el conjunto rayadito, en el cual lo ganó por 3-1. Y por la tarde, victoria del franjeado, sí, de manera contundente, 4-1 ante un esportivo San Lorenzo que estuvo plagado justamente de jugadores ya de reserva, jugadores que no han tenido, inclusive también Olimpia, Jorge, en el cual solamente presentaron 4 suplentes en el segundo compromiso. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre los planteles. El equipo Olimpia alternativo prácticamente en su gran mayoría ya han tenido cabida en el equipo principal, en triplete de Camacho, la presencia también de González para la cuarta Diana, tienen un plantelazo, realmente Olimpia es uno de los candidatos al título, seguramente van a pelear ahí en un mano a mano con Libertad y Guaraní, la lucha por el Campeonato Apertura, y tienen plantel, tienen plantel de sobra Olimpia como para poder dar la posibilidad de un nuevo cetro a su institución. Es así, uno, un equipo que está bien ensamblado, no por algo es el cetra campeón del fútbol paraguayo. Y Olimpia-San Lorenzo pasamos a Cerro Porteño que hoy entrenó en el Parque Azulgrana, Jorge, en el cual la APF dio el ok ya dos semanas atrás con el protocolo correspondiente y obviamente, no solamente la APF es el que tiene que dar el visto bueno. El Ministerio de Salud otorgó al Parque Azulgrana el ok para que pueda entrenar también el plantel de primera división de Cerro Porteño, que así como están las cosas, si bien falta todavía nueve días para que pueda arrancar o continuar, mejor dicho, el torneo Apertura, a Morevieta y Nelson Año Valdés no llegarían para este compromiso contra Libertad del Día Domingo, Jorge. Cerro suma entonces un nuevo escenario para sus prácticas, autorizados totalmente por el protocolo sanitario, sumando a la ollita y a la olla más grande, la olla monumental del conjunto de Cerro Porteño, teniendo tres escenarios entonces habilitados por la APF y lo que establece el protocolo sanitario. Y nuevamente este sábado va a tener un partido amistoso, partido de vuelta contra la Nacional, esta vez en el estadio de Asinio Rico, recordando que el primer compromiso, diputados el sábado pasado, igualaron dos a dos. Es así, el partido ida y vuelta, que es el único de los compromisos amistosos que reúne esa condición en el que puedan jugar partidos de ida y vuelta. Y siguiendo con el tema del fútbol y con los amistosos, ya sabemos que el esportivo luqueño ante guaraní está totalmente aplazado, que no va a poder ser. Sí, mañana el esportivo luqueño estará animando entre ellos justamente el compromiso, y hoy se confirmó que también cayó el amistoso por el día viernes en el Parque del Guairá, entre Guaireña y por General Díaz, por cuestiones en las cuales el conjunto de General Díaz quería viajar con 35 futbolistas más el cuerpo técnico, sin embargo, la Asociación para la Hoya de Fútbol no aceptó eso, y es por eso que General Díaz y Guaireña no van a estar jugando, Jorge. Sí, las normas establecidas por la Asociación para la Hoya de Fútbol para estos partidos amistosos contemplaban solamente la presencia de 18 atletas, 11 titulares y 7 suplentes. Es así, y en el ámbito internacional, Barcelona vio un manotazo de ahogado por el momento, pero se vio algo singular en ese compromiso en el derbi catalán, en el cual Barcelona con gol de Luis Suárez, que alcanzó la suma de 175 goles, superando justamente a Calá, el portugués, para que pueda ser el tercer mayor goleador. Y con ese gol de Luis Suárez, no solamente ganó el Barcelona, sino que lo mandó, según la división, al español, Jorge. Sí, sí, así mismo, ahí la rivalidad es tremenda. En Barcelona son los dos clubes representantes de la primera división de la Liga Española, el Barcelona y el Español, y en ese caso entonces a su tradicional adversario de esa ciudad lo relega entonces a la categoría inferior. Es así, y volviendo otra vez, aquí porque tocamos, hacemos un ping-pong importante, Sol de América suma otra figura más dentro de su plantilla, pero no va a poder ser por este torneo apertura. En algún momento sonó para Cerro Porteño, para el inicio de este año, pasó por Guaraní, estuvo en el fútbol mexicano, volvió al fútbol argentino, estuvo en el Colón de Santa Fe, me refiero al volante zurdo. Gabriel Esparza, nuevo jugador de Sol de América, Jorge. Sí, un extraordinario jugador con excelentes condiciones, aspecto técnico de los, buen manejador del esférico, goleador en su momento también jugando por el club Guaraní, acá el campeonato local, Esparza va a ser un importante refuerzo que va a tener Sol de América para el torneo clausura. Es así, un torneo clausura en la Comuncia Americana, en el cual Sol de América está expectante a conocer a su rival. Así como están expectantes los demás clubes que están en competición, tanto de Libertadores como de Sudamericana, la información que surgió hoy es la posibilidad de que la Libertadores y la Sudamericana puedan empezar o reanudarse en Uruguay por la cantidad de casos que hay, o por lo que no hay justamente la cantidad, muchos casos de coronavirus. Así como están las cosas, el primer planteamiento extraoficial es que primero retorne la Copa Libertadores en Montevideo, Jorge. Sí, y también se hablaba insistentemente de la posibilidad de que una vez que culmine la primera fase de la Copa Libertadores y que en los equipos eliminados que van a venir a integrarse a la Copa Sudamericana, hay la posibilidad de que la Comebol designen a Paraguay como la sede de esta Copa, la Copa Sudamericana. Es así, es así. Una Copa Sudamericana que, a ver, terminó el año pasado aquí y por cuestiones ya que sabemos por el tema del coronavirus, podría darse de vuelta a esta situación que la Copa Sudamericana, que va a cambiar de formato, que es casi un hecho que la Copa Sudamericana cambie de formato, al igual que la Copa Libertadores, imitando un poco de lo que es también esa resolución, Jorge, audiencia, que ya salió hace bastante tiempo. Me refiero a la UEFA, que confirmaron sede única a partir de cuartos de final, que van a ser partidos de mata-mata en una serie fija. Entonces, se encamina que la Comebol tomaría esa misma decisión una vez que todos los campeonatos estén reanudados. Si no empezó una federación, ya sea la boliviana, la venezolana, ni la Libertadores ni la norteamericana van a estar reanudándose, Jorge. Y donde más se complica el tema es precisamente en nuestro país vecino, no en la Argentina, porque ellos todavía no tienen, inclusive, una fecha de reinicio del campeonato que se estaba disputando, y hay que esperar, hay que esperar que se reinicie ahí el fútbol, entonces, como para que los representantes del fútbol argentino puedan disputar la fase primera de la Copa Libertadores, donde atiende a algunos representantes. Sí, y en Uruguay, ahí, como suelen decir ellos, cruzando el charco, ya están habilitados para esta semana que ingresan los primeros partidos amistosos. Ya están cumpliendo también ellos un protocolo de la fase 2, y en la fase 3, precisamente, estarán ingresando a los primeros partidos amistosos. Y yéndonos un poco más arriba, en el fútbol mexicano, eso hace minutos, el gol de Juan Escobar para el Cruz Azul, que lo está ganando de momento por 1 a 0, Alto Luca, bueno, después de bastante tiempo, Jorge, tenemos un gol paraguayo fuera de nuestro país. Y es un extraordinario jugador Juan Escobar, del nivel de selección, yo creo que él va a terciar ahí con Gómez y Balbuena para ganarse un puesto en la selección. Es un jugador joven, con muchas condiciones, se fue siendo ídolo total cerro porteño en su momento, no tuvo en los primeros encuentros que disputó con su equipo la continuidad requerida, pero ahora ya está ensamblado, ya está embalado con el Cruz Azul de México, y considero que va a ser una de las figuras importantes para la selección paraguaya rumbo al Mundial de Cataluña en las eliminatorias. Y que así como están las cosas, ya se analiza una posibilidad de que el Mundial de 2022 se pueda atrasar y que pueda pasar por el 2023. Esto porque la Copa África de Naciones cambió de año. Estaba previsto por el 2021 y va a pasar por el 2022. Muchas competiciones van a estar pasándose también de año y vamos a ver en el siguiente congreso que se tiene de la FIFA, pero preliminarmente de lo que se puede estar hablando, Jorge, es justamente un cambio de año, por lo menos de meses que se pueda estar retrasando la Copa del 2022. Y vamos a ver qué acontece también con las eliminatorias de Comebol que estaba marcado en su principio para el mes de septiembre, pero así como están las cosas, el avance de los contagios del COVID-19, yo creo que hay países que no están en condiciones por lo menos de animar de local en esta primera instancia los partidos de clasificación. Vamos a ver qué establece la Comebol, si también se juega en sedes únicas o si de repente juegan de local los países menos contagiados con el virus, vamos a ver qué establece finalmente la Comebol también en una reunión que va a tener próximamente. Y una federación ya, una organización mejor dicho que ya suspendió definitivamente por lo menos lo que resta de este año es la CONCACAF que estaba prevista para septiembre también, así como la CONMEBOL inicie sus clasificatorias para la Copa del Mundo finalmente la CONCACAF hace dos semanas atrás dio marcha atrás a eso ante justamente la cantidad de contagiados que hay en Centroamérica y como lo está mencionando bien, si bien es cierto aquí sabemos mejor que nadie que las empresas son las que necesitan que pueda comenzar a reactivarse todo esto pero mientras los países estén totalmente cerrados para la entrada y la salida de los que no son residentes o que no son habitantes de ese país va a ser imposible poder tener una eliminatoria y yo creo que esto también va por todo el mundo 22 con 57 pero 21 con 57 minutos Jorge te parece si nosotros vamos al informe de Drive Cruzado pero antes déjame saludarte Jorge con esta con una despedida justamente ya de lo que es del programa de hoy esperando lo que va a ser el día de mañana Jorge correcto correcto nos vemos un cordial saludo a la audiencia así está el licenciado Jorge Aquino nosotros vamos al primer informe de Drive Cruzado y luego vamos a la pausa Alexander Zverev quien rompió la cuarentena post Adriatur fue a una fiesta en la que fue filmado y lo que estalló en una novela en la que Nick Kyrgios dijo que el alemán lo avergonzaba finalmente Boris Becker la leyenda alemana tildó derrata a Kyrgios y ambos se cruzaron en Twitter todo esto ahora lleva a que la presencia de Zverev esté en duda para la exhibición de Berlim podría decirle a Sasha que no es bienvenido a este torneo por incumplimiento de contrato aún no he decidido qué voy a hacer dijo el director del torneo Edwin Weindorger según el equipo la segunda opción sería darle una segunda oportunidad pero siempre y cuando aquí respete todas las normas que tenemos puesta a cada uno de los tenistas en los próximos días tomaremos una decisión cerró Weindorger a todo juego por la deportiva